¿Cuál es la crítica de la ceremonia? Los demás vamos como espectadores para presenciar y ser testigos de honor de esa ceremonia tan importante para la comunidad maya. Creo que a lo que te refieres en algún sentido tiene que ver con algunos ejidos que han pedido que se les haga consulta. Muchos de ellos tal vez no estén en la ruta del tren, algunos tal vez sí. Lo que sí es importante es que el diálogo sea abierto y continuo con todos. Este es un diálogo que no va a parar ni siquiera el día que ya estemos haciendo los trabajos de la infraestructura. Este diálogo se tiene que llevar a cabo. El arquitecto Rogelio Jiménez Pons, el director de Fonatur, que está a cargo del proyecto, créeme que es una persona que está sumamente comprometida con estos diálogos. Él tiene una visión urbanística sobre cómo se va a llevar a cabo este desarrollo del Tren Maya. Acuérdense que el Tren Maya no solo es un proyecto de infraestructura, es un proyecto de desarrollo. ¿Y qué es lo que implica un proyecto de desarrollo? Tenemos que permear ese desarrollo para que se genere empleo a todas las comunidades donde va a pasar el Tren Maya. Es que se le va a dar a las comunidades donde va a pasar el Tren Maya, se les va a ofrecer a todas esas comunidades primero el empleo, primero el trabajo y primero los servicios. Entonces, una vez que se agote ese grupo de personas que puedan ofrecer el servicio de construcción, de alimentación, de abastecimiento, de todo lo que se requiera, materiales y todo, entonces se crecerá a productores o servidores nacionales. Y después se crecerá a internacionales, pero primero los locales.